¡Suscríbete al canal! El chiste es que bueno, el día, bueno, un día de la semana que pues, ajá, salí temprano de la escuela, decidí irme al cine, entonces, bueno, hagan de cuenta que pues ya estoy bien bonito, yo me formo, había algo de gente para hacer de día, bueno, mañana y ajá, entre semana, así que llegué con el chavo y le dije, güey, ¿me das un boleto para venir a Cloverfield 10? Y me dijo, oh sí, claro, yo te la doy. Así que me la dio, bueno, el boleto, la entrada pues, jeje. Y ya, fui feliz, fui contento, hasta que me di cuenta que me dio el boleto para una función que ya había empezado, hagan de cuenta que esa función empezaba a las 10.50 y ya eran las 12 putas de la tarde. Cosa que dije, bueno, ahorita me apuro a ir a comprar mis palomitas y todo el pedo y entro, de seguro todavía están los cortos. Fui, pedí lo que quería, no tenían ice de limón, cosa que la verdad me emputa que en un puto cine no haya ice de limón, o sea, puta madre, nadie le gusta el puto pinche ice de tamarindo con verga, güey. Y les ha dado por, ay, no, no, hay ice de limón, verga. Pero bueno, ese es un pinche trauma que traigo yo, yo internamente. El chiste es que ya fui, compré, no hubo ice de limón y todo el pedo y dije, bueno, ya, me tardé un poquito más, eh, total que entré a la función como 15 minutos tarde. Afortunadamente todavía se guían los comerciales, los cortos, como le quieras decir. Y bueno, ya entré, toda la sala estaba normal, estaba callada, dije, bueno, no va a pasar nada, es una película en sí, pues, que no es para niños. Y aparte no hay niños, no va a pasar nada malo, nadie que te patee el asiento, nadie que llore a media película, nadie que diga, ¡Ah, mamá, eso es que ese es un pene, mamá! ¡Ah, mamá, esas son shishis, mamá! ¡Ay, mamá, mamá, ¿por qué? ¿Por qué te estás tocando con mi papá? Pero bueno, entonces, ajá, me senté, puse mi mochila a un lado, puse las palomitas, el refresco, ya saben, como cualquier persona educada. Así que empecé a ver la película, todo estaba transcurriendo normal hasta que, pues, empezó la función y empezó lo más buena de la película. ¿Por qué? Porque había un pendejo atrás de mí al cual volteé a ver y era todo un americanista hecho y derecho. Les voy a contar cómo es la definición de un americanista hecho y derecho. El vato tenía, pues, como que el cabello largo así. El vato era de una tez, pues, prieta. Digo, no es que yo sea el pinche güerejo, ¿verdad? Pero, pues, ajá, el güey era prieto, estaba prieto. El vato, de igual forma, pues, traía, pues, como todo buen americanista, su playera de la América. Obviamente, el diseño de hace como seis años, porque no le alcanza para comprarse la nueva. Traía sus dormuditas, un escapulario de San Judas, me acuerdo bien de su escapulario de San Judas amarrado al tobillo. Y unos tenis mugrosos. Venía con su vieja, que no sé si era americanista, pero era bastante parecida o del estilo de su outfit del chao. Ah, y una cosa muy importante. Tenía una voz súper castrante y hablaba como así, garñal. O sea, ¿ya saben cómo? ¡No le meten en mi vida! Total, que el vato empezó a hablar durante la película. Empezó a hablar así como que bajito, así de... Siguió la película, el vato este siguió hablando así como que bajito, moderadamente, entre escenas, ya saben. Y de repente, valió verga todo. Empezó a sonar el celular de una señora que estaba hasta arriba de las butacas. Cosa que yo dije, bueno, esta persona debe ser civilizada y debe de saber hablar por teléfono en un cine. Ya saben, bajito, cortito, conciso, todo. Pero no, la vieja empezó a decir... ¿Dónde estás, Mariel? ¡No mames! Ahorita te voy a pegar con la chancla. ¿Por qué se oye ruido? ¡Que la verga! O sea, la vieja empezó a hablar así con ese tonito de voz de señora súper castrante, ya saben. A lo cual yo me desesperé bastante, porque el vato de la América, al ver que esta vieja hablaba más fuerte, empezó a hablar más fuerte y empezó así como de... ¡Ah, chales! ¡No mames! ¡La verga! ¡Ah, es un pinche te pico! Obviamente no decía eso, pero ajá, estaba hablando con su novia, esposa, amante, no sé, lo que sea. Total, que solté un bonito... A lo cual la señora entendió, se cayó y dejó de hablar por teléfono. El vato no entendió, el vato siguió hablando y rompiéndome las pelotas. Seguía haciendo comentarios turbopendejos. En cierta parte de la película, un vato hizo un comentario sobre Santa Claus, y entonces el güey dijo... ¡Oh, Santa Claus no existe! O bueno, eso es lo que dicen, ¿no, mi amor? Ay, y bueno, así pasó toda la puta película hasta que volvió a sonar el celular de la señora. Y volvió otra vez a, pues, volver a su desmadre, ¿sabes? ¡Sí, no mames, que la chingada! Cosa lo cual provocó que una pareja se saliera literal de la sala. Yo no quise hacer lo mismo porque ya iba más de media película y dije... Bueno, ya aguanté a estos pendejos tanto, voy a terminar de ver la película. Solté otro sutil... ¡Shh! Cosa a lo cual no me hacían caso ninguno de los dos pendejos. La señora terminó su llamada y dije... Bueno, aquí terminó el infierno, pero... ¡No, está muy equivocado! El güey del puto América siguió hablando y hablando y hablando pendejadas con su tonito de voz tan sutil y bonito. Solté otros como cuatro o cinco... ¡Shh! Y el cabrón no entendía. Así que volteé a verlo y le dije... Oye, ¿puedes guardar silencio, por favor? Lo dije de una manera civilizada, ni siquiera fui grosero. El vato no me contestó nada, pero guardó silencio, por lo cual yo creí que había dado las cosas por entendido. Seguí viendo la película y de la nada se escucha un dulce... Ya saben, sonido de envoltura. Y dije... ¡No, ahora, por favor! ¡Ajá! El vato estaba abriendo unas pinches papitas o cacahuates, no sé qué vergas eran. Y la señora estaba abriendo un juguito. ¡Un juguito, güey! El cabrón este empezó a hacer un ruido súper cabrón con sus pinches papas. Y la vieja, al terminarse el juguito, hizo un sutil ruido de... O sea, ya saben, como cuando suena que ya no hay nada en tu pinche juguito, pues le sigues tomando. ¡Ajá! Así sonó. Cosa que la verdad ya me tenía hasta la puta madre. O sea, ya estaba a punto de salirme de la puta sala. Pero como en ese momento yo estaba muy pinche encabronado y... Ajá, mi ardilla no giraba de forma correcta. Lo más inteligente que pensé fue aventarles palomitas. Realmente no pensé que les fueran a pegar. Pero, ajá, les pegaron y creo que todas le pegaron a la vieja. Y la vieja se puso así toda intensa de... ¡Ah, no mames, me aventó palomitas, chingada! ¡No le meten en mi vida! En eso entró un cabrón de Cinepolis porque, ajá, es Cinepolis. Porque, ajá, es Cinepolis. ¡Chinga tu madre, Cinepolis! Pero, ajá, entonces entró un cabrón de Cinepolis y entonces la señora le dijo... ¡Ah, no mames, me aventó palomitas, que la verga! Entonces me sacaron a mí de la puta sala. ¡Maldad! Entonces yo me emputé, cabrón. Y le dije al güey, güey, es que estos pendejos están hablando desde hace rato. Y aparte trajeron papitas y juguito. Les dije que se callaran y la verga. Y el güey me dijo, oh, no, no, tienes que salir a con baby y la verga. Y total que le dije que quería hablar con el puto gerente o el encargado. Ya me llevaron con un pendejo y le dije, güey, no mames, o sea, me sacan a mí. Ajá, la aventé palomitas, no fue lo más inteligente que pude haber hecho. Pero, güey, ya me tenían hasta la madre. Y le dije al cabrón, hasta civilizadamente, que se callara. Entonces el güey me dijo, oh, sí, pero no puedes aventar palomitas, que la verga. Y le dije, oh, no mames, en serio. Yo creí que sí podía meterle palomitas en la jeta a quien yo quisiera. Y le dije, güey, o sea, sí, no mames. Pero entonces también se acabe la sala de esos pendejos. Y le dije que quería mi dinero de vuelta. A lo cual me dijo que no. Y siguiendo la discusión, bueno, pues me regalaron unas cortesías. ¡Que las va a usar tu puta madre! Porque yo no pienso volver a un puto cinépolis en mi vida. Porque aparte de que no hay icy, sus palomitas no están tan buenas. Y sin contar con que sus proyecciones a veces fallan. Bueno, pues tu puta madre va a usar esas chingaderas. Total, que ya no quise pelear. Me largué del lugar. Y ajá, esa fue la primera vez que me sacaron de una puta sala de cine. De la cual no me siento orgulloso. Pero estuvo chingón. Y lo disfruté. Y no me arrepiento de nada. ¡Puta madre! Bueno, tenía que sacar un poquito este coraje que tenía dentro desde ese día. Pero sí, bueno, la moraleja de esta historia es que chinguen a su madre desde la América. Y pues ajá, lancenme palomitas. Tal vez suceda algo divertido. Y bueno, espero les haya gustado. Y bueno, espero les haya gustado este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like y tu comentario aquí abajo. No olvides suscribirte para salvar a un cabrito kawaii. Y ajá, la recomendación de esta semana es... No ir a Cinépolis. Que chinguen a su madre. Ya, bye. Yo soy Musk y aquí me despido. ¡Chao!